Hoy fue que pude ver cuán importante yo era para ti Lágrimas al caer me hacen reconocer lo tonto que yo fui Ya me cansé de tu rechazo, no creeré en tus abrazos Ni en tus brazos sin razón Tú me rompiste mil pedazos, no des al frente otro paso Hace tiempo termino, lo nuestro se acabó Jesús me enamoró, no más de tu traición Ya no aguanto más, ya no Lo nuestro se acabó Jesús me enamoró, no más de tu traición Ya no aguanto más, ya no más Ya no más de ti, ni de tus falsas promesas Prefiero sufrir un poco, pero sacarte de mi cabeza Perdí mi tiempo amando a alguien que no me hacía sentir especial Solo miraba mis defectos imperfectos, lo superficial Pero Dios miró mi corazón y sus manos me brindan protección Bajo sus alas vivo yo, no fue en vano y me mandó a que te dijera que Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Oh, 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 Jesús me enamoró, no más de tu traición Ya no aguanto más, ya no Lo nuestro se acabó Oh, 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 Jesús me enamoró, no más de tu traición Ya no aguanto más, ya no más Ya no importa lo que digas, esto se acabó No hay vuelta atrás Te toca olvidar Lo que no supiste cuidar Ojalá que tú Hagas como yo Te acerques a Jesús Y chocas con su cruz Y con su verdadero amor El mismo que me enamoró Conozco mi identidad Ya nadie me quita valor Soy hijo de Dios y Él me cela Pendiente de mí, siempre me vela En cada paso sigo sus huellas Su palabra como una estrella Que me ilumina y por ella Hoy fue que pude ver Cuán importante yo era para ti Lágrimas al caer Me hacen reconocer Lo tonto que yo fui